Y bueno, ya nos encontramos aquí en la Alameda Central, parte del corazón del Distrito Federal, en donde la gente viene pues a echar la patinada. Mucha gente dice que estos güeyes son unos vagos, para mí es un deporte, pues porque la verdad sí les sudan. Vamos a preguntarles para ellos qué significa la patinada. Mucha gente los ve como vagos, como que esto no es un deporte, para la verdad pues sí se suda, es difícil, se practica, ¿no? Sí, es lo que nos dicen mucho, que el skate solo es para la gente que está en la calle, que se monea, solo están ahí tirados fumando y así, pero como que yo lo veo como que una cosa buena, un deporte sano, podría decirse. Es sano, ¿no? Sí, es sano. ¿Es sanote? Sí, yo creo que sí. ¿Una mona de guayaba por qué se fue? ¿Eh? ¿Por qué se fueron? ¿Qué están tomando? ¿Qué están? ¿Qué consumen los atletas de alto rendimiento en el deporte de la patinada para poder seguir patinando? Mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. ¿Cuántas veces tienes relaciones sexuales antes de empezar a patinar? ¡No mames 10, güey! Cada que se pueda. Cada cuánto tienes... Ah, no, ¿cuántos años tienes? 17. No, tú sí no, tú nada más te tocas, ¿no? A ti mismo. Sí. Bueno, ¿y tu tío, no? ¿Eh? No, ¿cómo? ¿No? Pichuquín. Ah, jajajajaja. Oye. ¿Cuál es la suerte que más difícil, bueno, más difícil que te sale a ti? Pues yo hago, pues como que hay más trucos de freestyle, pero también hago así como el flat tiramón y todo eso. Oye, ¿y sirve para impresionar a las morras? O sea, de repente le dices, una vieja, voy a traerla para... Pues para que veas cómo soy bien bueno con la patineta, seguramente, pues, para que se te antoje y con esto ligar. Pues a la vez está chido, pero a la vez no, por los vatos que son bien perros. Ah, o sea, la traes aquí y estos cabrones le tiran el pedo, ¿no? Imagínate. O sea, cabrón. Ah, si estás hablando, pichu gente mal pedo, ¿verdad? Sí. ¿Sabriste la de allá? Ah, la de acá. Ah, ahí van todos a voltear. ¿Piensas decirle a Mancera que implemente, pues, patinódromos? Mmm, sí. No me entiendo ni existe, güey. No eres mentiroso, además me dices que sí. ¿Y tú también te dedicas a la patinada? Sí. ¿Y tú eres bueno para la tabla? Pues, yo me considero que... Bueno, yo considero que tengo un nivel más o menos. Sí, apenas voy empezando. Oye, ¿y cuántos son 7 por 8 y ya crees que está bueno para las tablas? 56. Ah, sí sabes tú, güey. ¿Cuántos son 9 por 7? Ah, demonios. Tómate acá la conversación para que también le entres acá. Mira, ¿tú crees que hacen falta espacios para que la gente haga este tipo de actividades? Sí, muchos, porque, por ejemplo, hay parques que están muy deteriorados, el piso, luego se roban los tubos, el cajón, y, pues, por ejemplo, sí, aquí está bonito el piso para venir a darle a flat ground, pero... De hecho, esto no es un parque skate, ustedes lo tomaron para venir a practicar acá, ¿no? Está chido el piso, güey. El no vergas, ¿no? El no vergas. Sí. Oye, ¿y hay morras que hacen esto? Sí, de hecho, acá hay una amiga que se está patinando. Ay, ¿dónde está? Bueno, ya se fue, pero... Esta morra está bastante varonil, pero ahorita que... Ah, ya la vi. Igual vienen muchas chavas aquí a patinar. Y tú nada más vienes a echarte un ojo, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has salido con una... ¿Alguna vez has salido con alguna chava que patine? No. Pero, no, no. Nunca. Con puro hombre que patine, ¿no? Con eso sí has salido. Sí. ¿Qué primero que tienes que aprender cuando empiezas a patinar? Oli. Bueno, no. Primero, bueno, aprenderte a subir a la patineta. ¿A los cuántos putazos ya te podías aprender? O sea, más o menos, ¿cuántos chingadasos me tengo que dar para empezar a aprender? Pues, más que nada, primero te tienes que quitar el miedo con el primer trancazo que te des. Ya después de ahí ya vas. ¿Alguna vez te has fracturado algo? Porque ya vi que tienes la mano así vendada. Espero que no sea también por jalártela demasiado. No. Yo por practicar. No soy zurdo. Con el surdo es como de que se siente como diferente, como si no fuera tu mano, ¿no? Sí, no, pues, no. ¿Quién de ustedes tres es el más cabrón? ¿Cuánto de los cuatro? Pues, nadie se considera tan manchado. Cada quien tiene como su estilo y sus trucos. Oigan, ¿los podrían enseñar su mejor suerte para que lo grabamos en la cámara? Claro. ¿Quién empieza? ¿Quién dijo yo? Ah, chingón. ¿Cómo te llamas? Yersan. Y le vamos a poner una calificación a Yersan. Se le puede ver que su calzón es rojo, ¿no? Acá se precia su calzón rojo. Tres más funciones. Ah. ¿Qué calificación le vas a poner? Diez. Diez. ¿Tú? Nueve cinco. Nueve cinco. ¿Tú? Ocho. Ocho. Así te va a calificar este güey también, ¿eh? Bueno, ¿quién sigue? Tan chiquito y tan mañoso. ¿Qué calificación le vas a poner? Este güey te puso ocho, ¿eh? No por entregar, pero este güey, ¿verdad que le puso ocho? Bueno, pues, vas ahora. ¿Cómo te llamas? Click para la banda. Ahí está. Y nos va a hacer quién sabe qué suerte. A ver si no la suerte es que se va con la patineta, ¿no? El truco así. Yo como voy con la patineta hasta que no es mía. Ahí viene. Ay, si no está. A media grabación, no puede ser. Pinche gente imprudente. ¿Para qué va caminando? Ay, miren nada más. Adiós. Eso es acoso, chico. ¿Qué calificación le vas a poner? Siete. ¿Tú? Seis punto cinco. Su truco era más difícil, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, pues, yo te voy a poner un diez. ¿Y quién falta tú, verdad, carnal? Venga. Hasta como que se detuvo el tiempo, ¿no? ¿No será porque no está apretada? Yo ni sé de esto. Nada más para hacer un comentario como de que sé. Ah, igual es porque no está bien apretada. Pues, ahí está entonces el ganador. Yo creo que, pues, al rato cuando aprenda a sumar. Vendí otro día a practicar porque ahorita estoy muy crudo. Es sábado. Ahorita tengo un evento. Entonces, pues, hasta aquí nuestro reportaje de, pues, de la patinada en la calle. Si quieren venir a ver lo que hacen estos güeyes todos los días, están aquí en la Alameda. Y si no, pues, vayan al bajo puente de aquí, de... ¿Cómo se llama? ¿San Cosme? De San Cosme. Bueno, pues, ahí está. Yo no voy a ir para allá porque ya me queda muy lejos y ya me tengo que ir. Porque ya estoy estudiando como puta en iglesia. Entonces, pues, ya me voy. Nos vemos. Yo fui al Jyots. Y, pues, vengan a ver a estos güeyes patinar. Y si no, pues, practíquenlo en su casa. Y si no, pues, vengan a ver a estos güeyes.